Bueno, pues empieza la fiesta. Empieza la fiesta ya. Tenemos los montes cerrados, con niebla visible, no nos da miedo, ni frío. Ahí está. Vamos a empezar a disfrutar de la mañana. Lo que os comentaba antes, que no hemos pensado hacer la ruta íntegra. Aquí tenemos al compañero. Muy bien. Fijarse los que no hemos juntado hoy. ¡Eh! ¡Qué fuerza tiene esta mierda, eh! ¡Qué fuerza tiene la mierda! ¡Qué fuerza tiene esta mierda! Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está mi primo, mi primo. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Falta el maestro y falta Andrés, tío. En fin, Andrésico, hermano. El jueves, el miércoles, te llamo, para salir a hacer una rutilla. Y disfrutar. Hemos puesto el GPS. Y lo dicho, no sé qué gente más buena. Nos hemos juntado aquí. ¡Saluda! Ahí está. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Hostia! 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 ¡Vámonos! El terrenico, fresquico, fresquico. Ha nevado. Y ha llovido esta noche. El perro está loco, está loco, está loco. ¡Uy, el perrico, uy, el perrico! El perro me haya disfrutado, hijo. El perro se va a encontrar de más. ¿Quién es que...? Vamos a echar ratillos buenos hoy. El perro quiere cerrar el culo. ¿Eh, Primico? ¡Qué alegría tenerte aquí, tío! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Ya veremos! ¿Eh? ¡Ya veremos, a ver! ¡Hombre, que bueno, ya veremos! Esto tiene un principio y un final. Esto no es como pieza, esto es como acabo. Bueno, luego seguiremos grabando desde... ¡Behind en Busgo! ¡Total training! ¡Eh, el momento que abre! ¡Behind! ¡Qué bueno!